Soy María P, jugadora del Valencia Femenino, y estos son mis dos perros. Yuka que tiene 10 años e Ichi que tiene 4 y medio. Soy Nayara Beristain, jugadora del primer equipo del Valencia Femenino, y esta es Moki, como podéis ver, todo el rato jugando y adueñándose de mi esterilla. Esto es lo que pasa cuando tú estás acabando el entrenamiento, que tu perra te quita todas las esterillas. ¡Moki, ¿hondo es? Para mí su compañía es súper importante ahora estos días, ya que durante el año no puedo apenas verlos, porque yo vivo en Paterna con una compañera, y ellos viven con mis padres. Nada, pues estos días que toca estar aquí en casa, estoy aprovechando de poder pasar tiempo con ellos y de disfrutarlos. ¡Chola! Moki, bueno, ya nos volvemos del paseo, del pequeño paseo, porque al final es importante que salgamos lo mínimo posible al final para que el perro haga sus necesidades y ya está. Mi yaya vive muy cerquita de mi casa y cuando salimos a pasear aprovechamos y venimos a verla. Ahí está la yaya Tiraliz Huet. Mira, showmention. ¡Amundes de casa!